La Semana de la Moda Africana de Varsovia se celebró por cuarto año consecutivo en Polonia y llegó a su fin el fin de semana. No se trata solamente de desfiles de moda, sino que también es una oportunidad para que empresarios de todo el continente promuevan a África y sus negocios en Polonia. Diseñadores tanto africanos como polacos exhiben sus diseños inspirados en África en las pasarelas. Además, se realizaron exhibiciones de bailes africanos tradicionales en el Teatro Barzaba. Con información de la oficina en Varsovia, Polonia, Noticias Xinhua.